Listo, mis preciosos, empezamos. Eso, le voy a compartir de mi pantalla, mire, esta es la hoja que voy a trabajar en la tarde, ya sabes, solo le explico la tarea. Ya, vamos. Listo, búsquele, búsquele el tres con el tres, treinta y tres. Vaya, vaya mi amor. La treinta y tres, el tres con el tres. Eso, búsquele, búsquele para explicarle la tarea. Vamos a esperar un momentito que ingresen el resto de compañeritos. Ya, muy bien. Sí, esa hoja, Dylan, esa vamos a trabajar. Esa ya pone en la mesa. No vamos a trabajar, solo le voy a explicar la tarea, nada más. Eso, muy bien. Bueno, mire lo que vamos a hacer. De igual forma, recuerde que le dimos colores a las vocales, ¿se acuerda? A la I le dimos el verde y usted va a seguir la flechita. Mire acá, por favor. Mire, la flechita de arriba hacia abajo y luego flechita arriba de izquierda a derecha y flechita abajo de izquierda a derecha. Y se forma la I mayúscula, ¿sí? La vamos a repisar de verde siguiendo las flechitas. Listo, muy bien. ¿Mirará? Ya. Dígame. A este lado, ¿a qué lado? No, esa nos saltamos, mi amor. Esa vamos a hacer luego. Listo. Continuamos. Aquí, en el nombre Irma. Mire, esta nena preciosa se llama Irma. Vamos a repisar de igual forma, con color verde, la I mayúscula. Ajá, es el nombre Irma. Irma. Ajá, es el nombre Irma. Bueno, seguimos. Acá, en cambio, dice, repisa la escritura de las vocales y completa las palabras con las vocales. Ah, mire, aquí nos han puesto trampita porque piensan que no podemos, que no nos acordamos las vocales, pero sí nos acordamos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Mírele. ¿Qué será? Se pone... Chaqueta. Chaqueta. No es chaqueta. Camisa. Camisa, exacto. Para que me... Camisa. ¿Qué vocal pondré aquí? La I. Escuche, para que diga ca. La A. La A. ¿Y con qué color iba la A, se acuerda? Rojo. Correcto, correcto. Ahora quiero que diga mi. ¿Qué vocal le falta? I. La I. ¿Y de qué color iba la I? Verde. 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 Y ahora quiero que diga sa. Sa. A. Otra vez con... Correcto. Rojo. Otra vez con rojo. Listo. Así usted hará la tarea. Guárdale, por favor, guárdale, guárdale esa hoja porque es para la tarea. Y nos vamos con la de... Vamos con la de matemática, que era la 248. Sí, ¿verdad? Ah, no, la 249 ha sido. La 249. Mire. Esta voy a trabajar ahorita, ¿ya? Listos. Vamos por acá. Ya. Vamos con el rombo. Ya nos vamos con el rombo. Téngale listita esa hoja. Y vamos a ver el cuento del rombo. ¿Listos? Que yo le... Ah, mire. Ya nos mostró la pelota loca el rombo. Si yo me imagino en mi cabecita. Cogió un cuadrado y lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó, ¿verdad? Y se formó el rombo. Nos dijo que tiene... ¿Cuántos lados? ¿Sí escuchó cuántos lados tenía? Cuatro. Cuatro. Vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro lados. Muy bien, muy bien. Entonces, la tapa de mi goma es rombo. Ay, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, vamos a la hojita de trabajo, mis amores. ¿Ya? Vamos. Mire, nos dio varios ejemplos. Les dio medallitas. Se pueden haber gafas, varias cosas en forma de rombo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos pide nuestra hojita de libro huellas. Deme un segundo. Le encuentro por acá mi hoja de libro huellas que se me ha perdido. Ya la encontré. Listo. A ver, mis preciosos. Usted ya me ha de haber ganado porque usted ya tiene en su mesita. Listo. Mire qué bonito dinosaurio bebé. Tenemos un dinosaurio bebé. Ya. Listo. Mire. Dice que vamos a formar el rombo con tiras de papel. Un T-Rex. Listo. Mire, por favor. ¿Ya? Listo. Dice que vamos a formar con tiras de papel. Contemos cuántas tiras necesitamos. Ayúdeme. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien, muy bien. Muéstrame, por favor, su papel. Muéstrame del color que tenga porque debía tener listo un papel, ¿no? Cierto. Eso. ¿Y cómo voy a lograr? Muy bien, Ámbar. Ya miré su papel. Déjeme ver por acá quién más ya tiene el papel. Eso. Muy bien. Voy a hacer cuatro billetitos, ¿sí? No moneditas, sino billetitos. Para de ahí ir cortando de acuerdo al tamaño que necesite. Mire. Uno. Ya tengo un billete. Dos. Dos billetes. Tres. Yo creo que ahí nos alcanza porque el rombo que usted tiene es pequeño, ¿verdad? ¿Ya? Eso. Con el billetito le va a pegar en la línea. Mire. Aún así a Clau le va a sobrar. Mirará. Mira la pizarra de Clau. Le va a pegar sobre la línea del rombo. Y lo que le sobra, usted le retira con la manito y lo guarda en su tachito de residuos. ¿Ya? Mire ya. Y así vamos a hacer los cuatro lados del rombo. Le paso revisando. A ver. Vamos a ver cómo nos va. Tenga su tapita de goma y le va a ir poniendo. No estoy con tijera. Ay, no. Sobre la línea vamos pegando. Por eso necesitaba cuatro billetitos porque son cuatro lados del rombo. Eso. Perfecta. Esas mesas de trabajo. Bueno. Como la mayoría ya está terminando, vuelvo a compartir mi hojita de huellas. Mire acá. Dice. Repisa con color morado. Dice. Morado. Acuérdense. El purple. Los rombos. Despacito. Sin salirme de la línea de puntos. Vamos. Despacito. Voy a repisarlos con color morado. Vamos. Busque su color morado. Y va a empezar a repisar cada uno de los rombos. Muy bien. Seguimos trabajando. Eso. Ahí, ahí. Déjale nomás en la mesa. En la mesa se ve bien. Muy bien, Ani. Excelente trabajo. Felicitaciones. Deje que se seque la hojita. Y luego la guarda, por favor, en la carpeta. Muéstrame, Dilan. Muéstrame. Eso. Muy buen trabajo, Dilan. Felicitaciones. Ya. Ahora sí puede guardar. Gracias, mi corazón. Muy bien, Camilita. Ella ha combinado dos colores en su rombo. Muy bien. Gracias, Camilita. Puede guardar su hojita. Recuerde, al terminar el trabajo, ya lo hemos aprendido, a limpiar nuestro sitio de trabajo. ¿Sí? Revisar que esté limpia la mesa, que bajo la mesa que trabajé no haya papeles, ninguna basura, todo en su lugar. Y cantamos al final de cada trabajo. A guardar y ordenar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.